...que signo de fuerza en la labor agrícola. Su instrumentaria es característica, original y a de mucha comunidad, compuesta por fronteras, levitas, chuyus, triquirinas, huaracas, maras, la alcalde, el barca con el corpo, y la alcalde, el meditación iniciativa técnico al doctor Juan de la ropa presenta esta danza, canchi y manguera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!